Dos, tres, cuatro, cinco, rebajo, uno, dos, tres, cuatro, cap, rebajo, batalla en abanico hacia afuera y ajustamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, rebajo, uno, dos, tres, cuatro, cap, chumbi, avanzamos con golpe de puño, zona media, con derecha, uno, dos, tres, cuatro, cap, chumbi, retrocedemos con defensa abajo, con zoncal, nashundemaki, uno, dos, tres, cuatro, cap, chumbi, avanzamos con defensa al medio, ambos buscan hundemaki, con la mano que le sigue, uno, dos, tres, cuatro, cap, chumbi, procedemos con chumbi, defensa arriba, uno, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, cap, chumbi, chumbi. Volvemos con el compañero, volvemos con el compañero. Dos técnicas libres atacan la fila que está en contra de este lado. Dos técnicas libres atacan la fila que está en contra de este lado. Tampoco libres atacan la fila que está en contra de este lado.